La última vez que jugaron Olimpo y Tigre fue en el 2011 y fue empate el 14 de octubre del 2011 el gol de Olimpo lo marcaba Arturo Aquino en el segundo tiempo casi sobre la media hora sin embargo ese resultado no lo iba a poder liquidar y es por eso que apareció Javier Carrasco algunos minutos más tarde para empatar recordamos que se enfrentaron seis veces con cuatro éxitos de Tigre dos empates y ninguna victoria de Olimpo esto jugando en primera división mañana buscará Olimpo romper el maleficio sin victorias ante justamente el equipo de victoria y a propósito vemos las formaciones de lo que se viene mañana Olimpo que va a formar con Nereo Champan, Fernando Mesa, Iván Furios, Néstor Moiragui, Cristian Villanueva, Adrián Martínez, Damián Musto, Leonardo Gil, Martín Pérez Guedes, Ezequiel Ceruti, y Nahuel Benítez el mismo equipo que perdió ante San Lorenzo la fecha pasada y Tigre con Javier García, Gastón Díaz, Norberto Paparato, Eric Godoy, Guillermo Cosaro, Gabriel Penialba, Marco Yelaber, Cristian Bodacar, Rusculledo Vilches es la duda que tiene Diego Caña, Sergio Araujo y el ex atacante de Racing José San a partir de la 17 con el arbitraje de Germán Delfino.